Con palabras sencillas hoy quiero decirte Me gustas de pies a cabeza Es más claro que el agua que te necesito Me gustas tu vida completa Y es que tu belleza es imparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas, me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres única por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna cuánto me gusta Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas, me llevas al cielo Siento ser el aire Siento ser el aire Siento ser el aire Me gusta todo de ti Y esa forma tan dulce de hablarme Y esa forma tan dulce de hablarme Y esa forma tan dulce de hablarme